Música Los yudocas tulueños quienes integran la selección vallecaucana de yudo participaron en un campeonato nacional categoría mayores que se disputó en la ciudad de Manizales Esta competencia era clasificatoria a los Juegos Nacionales 2019 La selección vallecaucana lideró la tabla general Fue también un balance muy positivo ya que Valle obtuvo 10 medallas de oro con la cual se coronó campeona en la tabla general de todo el evento ratificando una vez más el sentimiento vallecaucano de ganadores y aportando nuestro granito de arena para campeonar Cristian Felipe Vargas fue el único yudocatulueño quien integra la selección valle Bueno en el evento nacional un deportista tulueño Cristian Felipe Vargas quien hizo un muy buen papel desafortunadamente eliminado en primera ronda pero estamos con la energía puesta en que vamos a mejorar el próximo año Competencia nacional categoría mayores que se disputó en la ciudad de las puertas abiertas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!